Otra vez Viña, ¿no? Haciendo lo que demanda la jugada, en este caso, en vez de ir por afuera, lo hizo por adentro y esperó los tiempos que tenía que esperar para dar el pase al medio, lamentablemente Valverde no pudo convertir. Gana nuevamente Cáceres, entrega la pelota al medio, viene Pelistri, la pide a Darwin, el gol Uruguayo, la tiene Pelistri, vino para Darwin, rebotó en el medio, aparecía Darwin, Uruguay golpea la puerta del gol, está al caer Babiña con todo muerde notable. El número 17 Uruguayo peleando la pelota arriba, como lo hizo la bombonera, casi 15 minutos, 0 a 0, pero en cualquier momento cae el primer Uruguayo, no puede sostener más el empate Bolivia, Uruguay le entra por todos lados y sabe qué es lo que más me gusta de todo esto Silva, cuando Uruguay tiene la pelota cerca del área, que no se apura a rematar, no se apura a volver a comenzar, a jugar la pelota, ese intrascendente hacia los agueros y volver con el portero. Hay momentos donde Uruguay no se apura, pero acá sí se viene Pelistri, a la resa de fondo Uruguay por el primero, atrás para Darwin, gol, 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 uruguayo, gol uruguayo Darwin, en el último partido del año. Tranquilo, tranquilo viejo, que la casa está en orden de nuevo, los pibes cada vez están más maduros, van encontrando su camino, sabés qué cosa viejo, lo mejor de todo, estamos todos unidos. Darwin Núñez, el 9 del futuro, la 19 en la espalda, la tocó Araujo, desbordó Pelistri, el centro atrás y el gol, gana Uruguay, Uruguay 1, Bolivia 0. Pelistri haciendo lo que Bielsa le pide, ir hasta el fondo y tirar el centro del medio, ¿para qué? Para que aparezca Darwin, el 9 del futuro, el 9 del presente, convirtiendo una vez más con la casaca celeste, estaba al caer, gana Uruguay 1 a 0. Presenta Intendencia Departamental de Maldonado, construyendo futuro. Qué chance tiene Uruguay en esta de convertir el segundo con estos hombres en el área, bajo cima, el centro de De la Cruz, cerrado. El gol que se hizo Bolivia no vale nada, no vale nada, marcaban infracción, pero le digo que si hubiera valido era un gol de Bolivia. Impresionante, cuando lo termina marcando, lo termina dando, hay gol de Bolivia, hay gol de Uruguay, hay gol de Uruguay, el abrazo de los uruguayos, se lo hizo el portero boliviano, no lo puedo creer. Rarísimo el gesto del árbitro. El gesto del árbitro en línea, rarísimo, hay gol de Uruguay a los 40 minutos, gol uruguayo. ¡No! El Nico de la Cruz parece que se lo dan a él, el centro cerrado, el portero, para mí rebota en Araujo a la pasada. Creo que se la lleva con la espalda Araujo, eh. Lo mal que sale el bolero. No, no, es impresionante. Es increíble. Es más, no quería ni festejar a los uruguayos, Bolivia reclamaba algo, el árbitro mira a línea, hace un gesto muy extraño, casi como de lamento, como si hubiera cobrado algo a favor de Bolivia, como si hubiera sido falta sobre el golero. Lo cierto es que es gol de Uruguay, pero lo mal que sale el golero, hay tremendo. Se lo hizo Bolivia, el portero sale mal, la pelota además rebota en Villamil. Gracias Fede por la acotación, el toque al medio. Se viene Uruguay, busca el tercero. Esto ya se vuelve, a partir de este momento, un partido muy difícil para que Bolivia pueda cambiar la historia y dependerá de lo que quiera hacer Uruguay si va a ampliar la diferencia o no. Sigo impresionado con el gol que se ha marcado el conjunto boliviano. No necesitó de ninguna colaboración de los jugadores uruguayos. El aguantar, el no rendirse nunca, el estar siempre preparado para entrar, el estar siempre a la orden. Ese que como tantos uruguayos, a los que tantas veces han dado por muertos, y ese que como tanto de nosotros que vos lo mirás y decís, ¿cómo sigue? ¿Cómo hacen para seguir cuando la adversidad es tanta y sin embargo se levantan igual? Acá la tiene Valverde, Valverde y el centro pasado de la cruz al medio, Darwin. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Darwin, el 9 del futuro. No, antes de darle paso al nuevo histórico uruguayo, se elevó en el medio para empujar la pelota al fondo del arco, el centro de Valverde, de la cruz la bajó. Y Darwin, ¿dónde están los goleadores? Es el 9 del futuro, es el 9 del momento, es el imparable Darwin Núñez. ¡Gol uruguayo, Uruguay 3, Bolivia 0! Fíjate que para muchos de ellos, que son como tocados, ¿no? Con la varita mágica. Esta imagen y esta parte de la película lo mostrará a él convirtiendo un gol y a Suárez aplaudiéndolo segundos antes del cambio. Extraordinario lo que acaba de pasar en el Estadio Centenario. Cuando todos estaban preparados para aplaudir a Suárez, casi 50.000 personas, lo aplauden también a Darwin, que hace el segundo gol de su cosecha personal en esta noche, donde Uruguay gana 3 a 0 frente a Bolivia. Presenta Intendencia Departamental de Maldonado, Construyendo Futuro.